Bienvenidos como cada miércoles a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la iglesia. Hoy es miércoles 2 de marzo de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha anulado su participación en el Congreso de Obispos del Mediterráneo y en la celebración del miércoles de ceniza debido a problemas en la rodilla. El Papa Francisco ha convocado a toda la iglesia a una jornada de ayuno y oración hoy, miércoles de ceniza, para pedir por la paz en Ucrania. Los obispos polacos han condenado tajantemente la invasión rusa a Ucrania y han ofrecido su ayuda a los miles de refugiados que están huyendo de ese país. Los obispos polacos piden a los obispos alemanes que vuelvan a la fe de la iglesia y se alejen de la herejía que promueve el sínodo alemán. El Vaticano ha retirado su personal diplomático de Hong Kong y Taiwán en un paso más de acercamiento a la China comunista. El Santo Padre no ha acudido al Congreso de Obispos del Mediterráneo y también ha anulado su participación en los actos del miércoles de ceniza por problemas en la rodilla. Debido a una gonalgia aguda, por lo que el médico ha prescrito un periodo de mayor reposo de la pierna, el Papa Francisco no podrá viajar a Florencia el domingo 27 de febrero. Tal como lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, este es el motivo por el cual el Santo Padre no participó este domingo en el encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo. En dicho Congreso estaba previsto el encuentro con los obispos y alcaldes participantes, con familias de refugiados y desplazados, para concluir con la celebración de la Santa Misa y la oración del Ángelus. Del mismo modo, el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano anunció que debido a este agudo dolor de rodilla, el Papa Francisco no podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza hoy 2 de marzo. El Papa Francisco ha convocado a todos los católicos a una jornada de ayuno y oración. El Santo Padre ha expresado su dolor ante lo que sucede en Ucrania y ha pedido que la guerra termine cuanto antes. Para ello, ha convocado una jornada de oración y penitencia, pidiendo por la paz, que se celebrará hoy miércoles de ceniza. Por otro lado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha informado que el Papa Francisco visitó el viernes 25 de febrero la sede de la Embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede, ubicada en vía de la Conciliazione de Roma. Durante su visita, que duró más de media hora, explicó Mateo Bruni, el Papa quiso expresar su preocupación por la guerra en Ucrania ante la evolución de hechos tras la invasión rusa del territorio ucraniano que comenzó en la madrugada del 24 de febrero. El Santo Padre sigue de cerca toda la actualidad de la delicada situación en este país del este de Europa. La Iglesia Católica en Polonia ha condenado la invasión rusa de Ucrania y se ha ofrecido a acoger a los refugiados que están huyendo de ese país. Expreso mi solidaridad con todos los ucranianos, tanto en Polonia como en Ucrania, asegurándoles nuestra cercanía, nuestras oraciones y nuestra disposición a ayudarles, escribió el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Stanislaw Gadecki. Monseñor Gadecki también pidió que tanto este domingo como el miércoles de ceniza, después de cada misa, se organizasen colectas para recoger fondos que a través de Cáritas Polonia se destinarán a ayudar a los refugiados. En relación con la invasión rusa de Ucrania, en nombre de la Conferencia Episcopal Polaca, condenó enérgicamente las acciones de Rusia, reconociéndolas como un acto de barbarie inaceptable y vergonzoso, dirigido contra la soberanía y la libertad de un Estado independiente. Como Iglesia en Polonia deseamos proporcionar a nuestros hermanos ayuda material, dijo el obispo. La ayuda se proporcionará gradual y sistemáticamente a través de nuestras instituciones caritativas, incluido el equipo de ayuda a la Iglesia del Este de la Conferencia Episcopal Polaca. Una dura carta ha sido escrita por los obispos polacos a los obispos alemanes, pidiéndoles que se alejen de la herejía y que vuelvan a la fe de la Iglesia. Los obispos polacos, a través de una dura carta de su presidente, Monseñor Gadecki, han criticado duramente la asamblea sinodal de la Iglesia en Alemania y han pedido a los obispos y los fieles católicos de su país vecino que vuelvan a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. El presidente del Episcopado expresa en su carta su profunda preocupación por el camino que está tomando la reforma alemana y contradice los argumentos y decisiones centrales del camino sinodal. Fieles a la enseñanza de la Iglesia, no hay que ceder a la presión del mundo ni a los modelos de la cultura imperante. Evitemos la repetición de eslóganes manidos y reivindicaciones estándar como la abolición del celibato, el sacerdocio de las mujeres, la comunión de los divorciados vueltos a casar o la bendición de las parejas del mismo sexo, dijo el arzobispo polaco. Una de las tentaciones de la Iglesia actual, dijo el prelado polaco, es confrontar constantemente las enseñanzas de Jesús con los avances actuales de la psicología y las ciencias sociales. Los resultados sobre la homosexualidad son comparables a las posiciones científicas sobre el racismo y la eugenesia de principios del siglo XX, aludiendo a teorías nazis. El cambio de actitudes hacia la sexualidad se basaría en engaños ideológicos, añadió. A pesar de la indignación, el ostracismo y la impopularidad, la Iglesia no puede estar de acuerdo ni bendecir o promover una imagen falsa de la humanidad. Muchos católicos en Alemania viven bajo la presión de la opinión pública, lo que les provoca un complejo de inferioridad. Pero no hay que ceder a esto. Del mismo modo, la pérdida de fieles y la disminución del número de sacerdotes no debe llevar a que el pensamiento empresarial se imponga en la Iglesia y la máxima, hay escasez de personal, debemos rebajar los criterios de contratación, se convierta en el principio rector. Aunque no se han roto las relaciones, el Vaticano ha ordenado la retirada de su personal de las nunciaturas de Hong Kong y de Taiwán, para contentar a la China comunista. Las misiones diplomáticas vaticanas en Hong Kong y China no han sido cerradas oficialmente, pero todo su personal diplomático ha sido evacuado. Sin ninguna explicación oficial, la Santa Sede pidió a sus representantes en Hong Kong y Taiwán que se retiraran de estos dos países. Una decisión que parecería reflejar la voluntad de la Santa Sede de apaciguar a Pekín tomando una medida que sigue siendo radical. Las misiones diplomáticas no están por tanto cerradas, pero esta iniciativa sorprende en un contexto en el que Santa Sede ha sido criticada, por sus excesivas concesiones a las autoridades chinas. El cambio se produce en vísperas de la conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Taiwán y el Vaticano. Mientras que la Santa Sede reconoce a una Taiwán como un país legítimo, la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista Chino, lo considera una provincia en rebeldía. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la guerra de Ucrania y los esfuerzos de la Iglesia para conseguir la paz. La guerra ha vuelto. En realidad, nunca se ha ido desde la Segunda Guerra Mundial. No han cesado las llamadas guerras periféricas, algunas tan grandes como las guerras de Irak o de Afganistán. Pero la guerra ha vuelto a Europa y un escalofrío de terror recorre el mundo, no solamente los europeos. Un escalofrío de terror ante la posibilidad de una devastadora guerra nuclear. Quizá sea por eso, por lo que las naciones aliadas, Europa, Estados Unidos y sus aliados europeos, han decidido no aplicar más medidas, por ejemplo, de uso de la fuerza para defender la invasión de Ucrania por Rusia. Una invasión que es la invasión de un país independiente por otro y eso es inaceptable. Pero ese miedo a una guerra nuclear posiblemente haya sido una de las causas que ha hecho que los aliados no entren, por lo menos hasta ahora, en la guerra y han dejado sola a Ucrania. Han decidido tomar medidas económicas. Bueno, medidas económicas contra Rusia. Unas medidas que, según contó un embajador ruso, le traían a Rusia sin cuidado. Posiblemente Putin se ha reído a carcajadas ante esas medidas. Ni siquiera se han atrevido a pulsar lo que se llama, lo que se conoce como el botón nuclear económico. Es decir, la exclusión de todos los bancos rusos del código SWIFT, del código que permite las transacciones económicas internacionales. Ni siquiera han llegado a eso. Y, por supuesto, digo, no han mandado a sus jóvenes a luchar y a morir en Ucrania. Quizá porque sus jóvenes no estarían dispuestos a luchar y a morir ni siquiera por sus propios países. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay que tener en cuenta que la historia no se puede suprimir por una decisión meramente política. Ucrania ha estado unida a Rusia muchísimos años. Ha habido un flujo continuo de población. Hay una parte importante de la población ucraniana, y no solo en la zona que llaman del Donbass, una parte importante de la población ucraniana que se siente vinculada a Rusia. Pongo un ejemplo. La inmensa mayoría de los ucranianos son de religión ortodoxa. Hace unos años, un sector de la iglesia ortodoxa ucraniana se declaró independiente del patriarcado de Moscú, del patriarcado ruso, con apoyo del patriarcado de Constantinopla, del patriarcado que tiene la, digamos, superioridad honorífica sobre todos los ortodoxos del mundo. Eso ha provocado la ruptura entre Moscú y Constantinopla. Bueno, pero es que la gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, monasterios, parroquias, sacerdotes y fieles, la gran mayoría siguen estando en la sección de la iglesia ortodoxa ucraniana fiel a Moscú. Y solo una minoría se ha mantenido independiente en la iglesia, digamos, ortodoxa nacional reconocida por Constantinopla. La gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, que son la inmensa mayoría, la casi totalidad de la población, sigue siendo fiel a Moscú, sigue siendo fiel a Rusia. Yo creo que esto es muy significativo. Me parece que debería de haberse tenido en cuenta en ese país. Y que tiene que servir también de elección para otros países. Porque, por ejemplo, puede ocurrir, como puede pasar en Cataluña, que la mayoría oprime a la minoría, en cuestión del idioma, sin ir más lejos, y que, aunque numéricamente tengan la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista electoral y democrático, pero eso genera una división profunda en la población, que puede ser una de las causas de lo que esté sucediendo en este momento. Insisto, no es aceptable que un país soberano sea conquistado por otro, pero hay que ver un poco todo lo que está sucediendo y por qué sucede. La Iglesia Católica, tanto la del rito latino como la del rito griego, en Ucrania, que es minoritaria, ha estado siempre a favor de la autonomía, de la independencia de Ucrania y del alejamiento de Rusia y acercamiento a Occidente. Pero, al final, son una minoría. Son un poquito más en aquellas zonas del oeste de Ucrania próximas a Polonia, porque aquello fue parte de Polonia, del imperio austrohúngaro, y su capital, el Ubov, es una preciosa ciudad que, en cierta forma, podía incluso competir con Cracovia. Bueno, ahí hay unos lazos, unos vínculos fuertes entre esa zona de Ucrania y Polonia, y, por lo tanto, Occidente, que están pesando también en que esa zona del país no quiera unirse a Rusia, sino que mire muchísimo más hacia Occidente. ¿Cuáles son las lecciones que deberíamos de sacar de esta guerra? Lo primero es hacer lo que el Papa ha pedido, ayuno y oración. El Papa lo ha pedido para el miércoles de ceniza, pero no tenemos por qué esperar a ese momento. La primera lección es que nuestras armas son el ayuno y la oración, y creemos en ellas. La segunda lección es hacer justamente lo que está haciendo la Iglesia polaca, tan criticada, lo mismo que es criticado su país por los cómodos occidentales que no están moviendo apenas un dedo. La Iglesia polaca, colaborando con su gobierno, se está preparando, se ha preparado ya, para acoger a los miles y miles de refugiados ucranianos que están entrando en su país. Eso es una colaboración efectiva, rezar y ayudar a los prófugos, a los refugiados. Porque al final lo que cuenta es ese sufrimiento, el sufrimiento de la gente. La tercera lección que deberían aprender los políticos occidentales es darse cuenta de qué ha estado haciendo Putin en estos últimos años en su país. Putin ha estado fortaleciendo moralmente a Rusia, mientras que Occidente se dedica a implementar, a veces de una forma brutal, la ideología de género, mientras que en Occidente se favorece, incluso se obliga y se convierte el aborto en un derecho y se acosa a los médicos que quieren hacer objeción de conciencia, en cambio Putin ha estado haciendo todo lo contrario, intentando que la gente no aborte, rechazando completamente la ideología de género, apoyando a la Iglesia ortodoxa en todos los aspectos, incluso el económico, recibiendo, por lo tanto, también el apoyo de esa Iglesia. Ha estado fortaleciendo moralmente a su pueblo. No me parece a mí, creo que no es Putin, el paladín de la cultura cristiana, pero es un político que sabe lo que tiene que hacer antes de empezar una guerra. Mientras que este rico, indolente Occidente vive destruyendo sus raíces y, por lo tanto, convirtiendo Europa en una fruta madura que está a merced de que llegue cualquier aventurero a apoderarse de ella. O sea, ¿los jóvenes europeos están dispuestos a luchar y a morir por sus patrias de Europa Occidental, me refiero? Estoy seguro de que los polacos, sí. Y los húngaros, también. Curiosamente, los dos países que se han negado a entrar en el circuito diabólico de la ideología de género. Los polacos, los húngaros, aman a sus países y están dispuestos a que a todos. Seguramente no son los únicos, pero, ¿de verdad el resto están dispuestos a ir a una guerra para defender su independencia, la independencia de su país, si su país fuera atacado y conquistado? Me parece a mí que la mayoría, lo único que quieren es seguir con sus vicios. Pues, sexo, todo lo que sea, droga, la que sea, alcohol abundante, que les dejen dormir una eterna siesta sin que nadie les moleste y les daría igual llamarse españoles o franceses o ingleses o alemanes que llamarse rusos, que les dejen vivir cómodamente y los demás les traen sin cuidado. Por lo menos que esta es mi impresión. Y creo, insisto, que esto ha pesado mucho en la decisión que han tomado los gobiernos para mirar con una cierta distancia lo que está sucediendo en la vecina Ucrania. Los políticos europeos tendrían que aprender a fortalecer las raíces morales de sus pueblos si no quieren que un día se despierten con tanques de un país vecino paseando por sus calles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo video informándote de las noticias más relevantes de la Iglesia. Pero si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo día con día puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!